Bienvenidos amigos y amigas de Clubes del Mundo una vez más. Hoy nos desplazamos a la ciudad alemana de Munich, capital del estado de Baviera. Más a menudo de lo que pensamos, en el fútbol ocurren milagros e historias increíbles, como la del Türkücü Atasport de Munich, que en los últimos años ha protagonizado unos cuantos ascensos consecutivos. El bombazo mediático se debe a que es el primer club fundado por inmigrantes extranjeros en Alemania que ha conseguido ascender a la tercera Bundesliga, conocida como categoría de bronce del fútbol alemán. Tras algunos problemas iniciales, para definir en qué estadio jugaría el Türkücü Münich, para la temporada 2020-21 finalmente se decidió que podría disputar sus partidos como local en el Grünwalder Stadion de la capital bávara. Las instalaciones son de propiedad municipal y cuentan con un aforo para acoger a 15.000 espectadores. El estadio fue construido en 1911, siendo este el recinto donde juega sus partidos como local el TSV 1860 en Munich. En 1948 el estadio llegó a poseer un aforo nada más y nada menos que para 58.560 personas. El club consigue el permiso de las autoridades municipales para poder disputar hasta ocho encuentros en el mítico estadio olímpico de Múnich, que cuenta con un impresionante aforo para casi 70.000 personas. Y nos remontamos al año 1975, cuando como hemos comentado anteriormente, un grupo de inmigrantes turcos turcos en Alemania fundan el SV Turgushu Múnich y cuyo muy acertado significado sería Fuerza Turca. Desde 1988 hasta 1992, así como desde 1994 hasta 1996, el equipo jugaba en la Liga Regional de Baviera, que por entonces ostentaba la tercera categoría del fútbol alemán. En ocasiones, y sobre todo cuando jugaba contra el 1860 Múnich, se registraban asistencias de público de hasta 12.000 espectadores en el Estadio Dante. Tristemente, en 2001, la entidad tuvo que declarar la insolvencia económica y finalmente el club desapareció. ¿Cuál fue la razón principal? Pues el regreso a Turquía de su presidente y sponsor Ergun Berkshoy. Como equipo sucesor se fundó el SV Múnich Turco, que en 2005 tuvo que descender hasta la Liga de Distrito e incluso en 2008 a divisiones aún más inferiores. Pero las cosas empiezan a cambiar cuando en 2009 se fusiona con el SV Atasport Múnich para crear un nuevo club conocido como SV Turbushu Atasport Múnich. En los partidos de promoción de 2013, logran ascender de nuevo a la Liga Regional. En enero de 2016, se produce la incorporación al club del empresario turco Hasan Kibran, como presidente de la entidad, quien empezó a invertir grandes sumas de dinero. El propio Hasan Kibran había participado años atrás como jugador en el equipo. Y en el verano de 2017, se hizo una fuerte inversión en nuevos jugadores y se contrató al entrenador Andreas Pumel. Su meta era la de alcanzar en el 2020 la Liga Regional de Baviera. Las expectativas fueron ampliamente superadas. Encadenaron tres ascensos espectaculares consecutivos a saber, en 2018 a la Liga Sur de Baviera, en 2019 a la Regional Liga de Baviera y, finalmente, la Gran Gesta en 2020, el ascenso a la Bundesliga 3. Dado que el antiguo nombre resultaba demasiado largo y, por cuestiones de marketing, se le consideró poco apropiado y útil, así es que, tras su ascenso a la Regional Liga, en junio de 2019, se decidió el cambio de nombre, pasando a llamarse Turgushu Múnich. Fueron fichados jugadores experimentados como Mario Herb, Benedikt Kiers o el capitán Yassin Yilmaz, que se convirtió en el jugador con más permanencia en el equipo. Y, de nuevo, se plantean un ambicioso y posible objetivo, poder ascender en 2023 a la segunda Bundesliga. Y nada menos que a la categoría de plata de Alemania. En la temporada 2019 a 2020, militando en la Regional Liga y con la entrada de la crisis del bicho COVID, que no tengo más remedio que nombrar y que nos trae de cabeza, el Turgushu fue declarado campeón de la competición ya que lideraba la clasificación con bastantes puntos de ventaja. La Federación Bávara de Fútbol otorgó al Turgushu el ascenso histórico para la actual temporada. Debemos destacar que, a pesar de que el club fue fundado por inmigrantes turcos, el equipo se toma muy en serio el tema de la inclusión social, algo realmente encomiable teniendo en cuenta los tiempos que corren. Es así que, para la temporada 2020 a 21 en su plantilla, no solo encontramos a jugadores turcos, sino también alemanes de Corea del Sur, Estados Unidos, Holanda, Austria, Croacia o Montenegro, creando así un equipo muy competitivo. Prueba de ello es que arrancaron con muy buen pie al inicio de la temporada 2020 a 21 en la Bundesliga 3. Después de un empate a dos con el segundo equipo del Bayern de Múnich, lograron en su estadio un increíble triunfo por nada menos que 3-0 ante el histórico Kaiserslautern, que antaño fue campeón de la Bundesliga y de la Copa Alemana. Y sí, del Turgushu podemos esperar cualquier cosa. Ilusión y empeño no les falta y tal es su popularidad que sus partidos son televisados en la lejana Turquía. No es descabellado pensar entonces que quizá algún día, no muy lejano, veamos al Turgushu jugar en la Bundesliga. Para mí es importante y me alegra poder contaros en clubes del mundo las historias de los equipos más humildes que llegan a sorprendernos a todos. Esta es la magia del fútbol, queridas y queridos seguidores, donde es posible dar visibilidad a los más pequeños y ganar a los que por el momento están en la cumbre, donde es posible que algún sueño se convierta en realidad. Y como dice la canción, cambia, todo cambia. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta y suscríbete al canal que apuesta por los equipos menos conocidos. Espero que nos sigamos viendo en el próximo vídeo. Hasta pronto, queridos y queridas. Gracias. Gracias. Gracias.